Tal Yaselevi, la protagonista femenina entre los actores de La Novia, interpretará el personaje de Anser en la serie. Tal Yaselevi, que apareció por última vez en la serie de televisión Aile, nació el 6 de julio de 2000. El actor, que cumplirá 24 años a partir de 2024, tomó lecciones de actuación en la Universidad Wilkent inmediatamente después de graduarse en el Departamento de Teatro de Bellas Artes Mimar Sinan. La bella actriz, que llama la atención por su cabello y ojos negros, apareció anteriormente en la serie de televisión Aile Anarcas o Caclar. Tal Yaselevi está en Instagram con el nombre de usuario arroba Tal Yaselevi y tiene aproximadamente 3000 seguidores. Anser es una chica hermosa e inteligente que tuvo que casarse con un hombre que nunca conoció para que el resto de su familia estuviera cómoda. Cuando murieron los padres de Anser, él creció en orfanatos. Actualmente vive en una mala casa con su hermano. Su hermano mayor se casó con Derja, con quien tiene un hijo. Su hermano tiene un tumor en el cerebro y necesita tratamiento. Ya se endeudaron gravemente cuando la tienda abierta por su hermano quebró, por lo que a él le costó mucho casarse con Anser Cian, sabiendo que lo había tomado como criador. Tan pronto como Anser vea a Cian, quedará impresionada por la belleza de Cian, sin embargo, Cian es un hombre frío e incluso si Anser se casa, Cian no le agradará en absoluto.